Leire, voy a cerrar tu micrófono y luego te lo voy a activar. Ok. No, no se escucha todavía. A ver, habla otra vez. Súbele. Hola, ¿no se escucha? Ya, ya se escucha. Ya. Ahorita conectamos al final. Listo. ¿Pero? Sí. Ya. No, ya, sincero, ya. Está todo listo. ¿En qué conozco? Listo. Es más de que no se traduce. Ya iniciamos en YouTube. Listo. Muy buenas tardes para todos. Días, noches, desde donde nos estén viendo. Muy buenas tardes para todos. Aquí desde el Azran, el Paraíso, transmitiendo nuestro primer día del tercer Congreso Internacional de Ciencias Sagradas. Esta mañana estuvimos en conferencia con nuestro expositor Rubén Ruelas y ahora pues tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Katherine Gross. La doctora Katherine es doctora en Ciencias Físicas, ha realizado más de 50 publicaciones científicas alrededor del tema de nanomagnetismo, nanociencia. Pero además de ser una gran científica, ella combina todo su quehacer con el arte y con la espiritualidad. Entonces la tenemos hoy aquí en este hermoso recinto y para ustedes en línea con la conferencia La Existencia. Una cuestión de energía, frecuencia, vibración y conciencia. Le damos la bienvenida a la doctora Katherine y a todos ustedes bienvenidos a esta tarde de congreso. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para la audiencia aquí presente, para los que están conectados en línea. Pues agradecer al comité organizador, en particular a la Diana, por la confianza, por permitirme ser parte de este espacio tan bonito. Tener la oportunidad de intentar volver a conjugar lo que es la ciencia y la espiritualidad. Es un camino, es una opción. Y bueno, digamos que ese es el camino que personalmente he escogido. La vida me ha permitido más de la mitad de ella dedicarme a lo que son las ciencias exactas, en particular la física. Tuve la oportunidad de hacer el pregrado, la maestría acá en la Universidad del Valle, Colombia. Y pues el doctorado sí lo hice en la Universidad de Bochum, en Alemania. Y desde algunos años para acá, obviamente ha habido un llamado en los misterios y los secretos de la vida asociados a la espiritualidad. Y entonces desde ese momento ya yo creo que se podrían estar completando unos ocho años, en donde pues la vida misma me ha mostrado que se puede intentar conectar los conocimientos que la ciencia nos ha brindado y que nos sigue brindando y comenzar a conjugarlo pues con unos misterios de la vida como seres humanos que somos, como existencias en este universo, con sus leyes evolutivas. Y esa es la idea. Entonces me da mucha felicidad estar en este espacio. Me siento muy honrada de estar con todas y con todos. Y espero pues que esto que les he preparado sea pues algo que nos llegue, ¿cierto? Y resuene con nuestras vidas y con nuestras comprensiones de nosotros mismos y de comprensión pues del universo mismo. Entonces muchas gracias. Gracias. Ya voy a tomar la palabra en la pantalla. Entonces vamos a cambiar los sonidos y nos confirma por favor si nos siguen escuchando para hacer la transición a la otra cámara. ¿Listo? ¿Listo? Confirmamos entonces sonido. Adelante, se escucha bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer aquí ya, Leire, ¿cierto? Leire, Leire. Leire pues ya nos mencionó el título de la conferencia. Yo quiero hacer pues hincapié en todos los términos que están aquí expresados. La existencia, una cuestión de energía, frecuencia, vibración y conciencia, ¿sí? Y esos términos fueron realmente escogidos pues porque tienen un propósito. También decirles que ese título ha estado o fue inspirado por una frase célebre de este genio de la ciencia y la tecnología, Nikola Tesla, ¿sí? Que nace en Croaz en 1856 y muere pues en unas condiciones desfavorables en 1943. Y la frase célebre que inspira el título de esta conferencia y de esta charla es Si quieres descubrir los secretos del universo, ¿cierto? Y hago énfasis los secretos del universo pues porque todavía hay secretos para la ciencia, ¿cierto? Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces esos son los tres términos que vamos a estudiar directamente desde la ciencia y vamos a darles un uso pues para los aspectos de ese puente con la espiritualidad. La charla tiene digamos cuatro componentes, la he organizado en cuatro componentes, cuatro clojes. A ellos vamos a mirar un poquito cómo podemos definir la existencia en sí, como diferentes visiones de la realidad. Y entonces primero definir un poco qué es la existencia y pues que cada una de nosotras y nosotros también vaya mirando con cuál de ellas pues ha experimentado o tiene una resonancia y una afinidad. Después de plantear esas diferentes visiones de la realidad, entramos a esta trinidad, ¿cierto? Que es la energía, la vibración y la frecuencia. El aspecto ya es de la ciencia, desde lo objetivo. Luego vamos a estar un momento pensándonos en lo asociado y qué digamos que podemos desde este contexto asociar con la conciencia, más allá de definir qué es la conciencia. Vamos a mirar como unos bloques constitutivos, ¿cierto? Y unas descripciones. Y ya con estas herramientas que damos en estos tres primeros bloques, pues intentamos hacer entonces ese puente de la ciencia y la espiritualidad. Bueno, entonces comencemos con el primer bloque que se llama La Existencia. Diferentes visiones de la realidad. Y esas visiones de la realidad, ciertos diferentes puntos de vista de la realidad, también quiero pues presentarles, en caso de que ya no lo conozcan, al premio Nobel del 2020, el Sir Roger Hain Ross. Es un matemático que fue galardonado con el premio Nobel del año 2020 por sus aportes a los agujeros negros y el secreto más oscuro de la vida larga, ¿sí? O sea, relacionándose evidentemente a los secretos de los agujeros negros. Este científico, sobre todo matemático, es de los pocos científicos, o digamos, pertenecientes a los dominios de la ciencia, en particular pues en matemáticas, ¿cierto? Que se considera pues como el lenguaje universal. Él es un matemático de la Universidad de Oxford. Sí, actualmente, pues solamente todavía hoy hace dos años recibe el premio Nobel. Y yo quiero basarme en los modelos que él plantea para estas visiones del mundo. Entonces, él plantea que la realidad, que la existencia misma, pues, o sea, se compone de tres grandes componentes que él denomina una primera componente que es el mundo mental, ¿cierto? Y aquí para esta charla vamos a enfocarnos solamente en lo que se refiere a la mente cerebro, ¿sí? Un segundo componente es entonces el asociado al mundo físico, al mundo que este sí es subjetivo, ese sería el mundo objetivo, es el mundo de la ciencia, sobre todo pues en particular, que es mi área de conocimiento, la física. Y en este momento pues nos vemos obligadas y obligados a revisar las diferenciaciones entre lo que es la física clásica y lo que es la física cuántica, ¿sí? Porque siempre estamos, digamos, dentro de esas dos posibilidades de descripción del mundo. Y un tercer mundo, que por aquí voy a pasar un poquito más ligero, porque se acerca más a lo filosófico y pues, digamos, yo todavía no soy filósofo, sino que soy física, entonces, pero aquí quiero dar como unas pautas básicas que nos acercan entonces a hacer ese puente que queremos hacer con la espiritualidad. Bueno, aquí en Cómo lo Escribir vamos a centrarnos sobre todos los formalismos matemáticos, como de las ideas pues tiene su origen en plan 2, ¿cierto? Ya es de plan 2, pero pues en particular aquí lo traigo como, o desde la perspectiva de los formalismos matemáticos y las formas, que es ese gran lenguaje que usamos en la ciencia pues para hacer la descripción del mundo en sí. Bueno, con esos tres componentes, por favor, los guardamos de vista o de nuestra memoria. Tenemos tres componentes, el mundo mental, que es el mente-cerebro, el mundo físico, que es el segundo componente, y el mundo del acido. Entonces vamos a ir pasando por cada uno de ellos para ir ganando entonces el conocimiento y los conceptos necesarios para esta charla. Al respecto de la mente-cerebro, entonces aquí vamos a mirar dos posibilidades. ¿Cómo vemos la existencia? ¿Qué significa la existencia a través de los sentidos? ¿Cómo es la mente-cerebro? Entonces solamente este mundo, esta realidad, está asociada a usar el cerebro, ¿cierto? Como esa máquina maravillosa que poseemos para percibir una realidad. Y esa realidad o esa existencia pues puede ser percibida a través de los sentidos, pero vamos a ver que hay otra existencia que está mucho más allá de lo que los sentidos nos proporcionan, ¿de acuerdo? Entonces el mundo mental y el mundo cerebro, vamos a mirar esos dos aspectos. Muy bien, ¿qué significa o cómo podemos concebir la existencia con una percepción a través de los sentidos? Pues que prácticamente nosotros como seres humanos poseemos, ¿cierto? Un cerebro, ¿cierto? Un encéfalo, que es un sistema nervioso en donde a través de los cinco sentidos, que son el sentido pues de la vista, la audición, el olfato, ¿cierto? El tacto y el gusto percibimos una realidad, ¿cierto? Y es el primer contacto que tenemos con ese mundo externo y también pues con el mundo interno. Es el primer momento en que nosotros accedemos a una realidad de nuestro autor. Sí, entonces yo creo que pues para todos es claro cómo la vista, ¿cierto? A través de esa estructura ocular, esa óptica que nuestros cuerpos también tan bellamente poseen, pues lo que prácticamente hacen es recibir la luz, porque no hay otra cosa que entre por nuestros ojos sino es la luz, ¿cierto? Entonces lo que hace nuestro ojo es recibir una luz que es una franja de luz muy pequeña realmente lo que el ojo puede recibir. Ahorita la vamos a mirar otra diapositiva. De toda la luz que existe, de todo el espectro de luz existente, nuestros ojos solo reciben un pedacito, sin embargo son suficientes para nosotros para percibir un mundo, ¿cierto? Un mundo, digámoslo así, desde lo sensorial. Entonces sabemos que el ojito recibe la luz, ¿cierto? Y lo que hace prácticamente toda la parte óptica de nuestro ojo, ¿cierto? Es enfocar, recibir la luz, enfocarlo y la retina ya conectada con el nervio ocular manda una señal ya eléctrica, ¿cierto? Entonces la luz entra, hay una transducción para cambiar la información que viene en forma de luz, luego el sistema ocular la transforma en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica es la que el nervio óptico lleva ¿a dónde? Al cerebro. Y el cerebro crea, ¿cierto? La imagen, ¿cierto? Eso es lo que sucede cuando usamos el sentido de la vista y creo que este sentido que más nos permite acceder a la realidad, ¿cierto? Pues digamos que es el que más amplitud, ¿cierto? De percepción tiene. Después viene el segundo más relevante a nivel de percepción de la realidad, es el sistema pues de la audición, ¿cierto? ¿Y qué es la audición? Es recibir ondas de sonido que son simplemente ondas de presión que se propagan por el aire, si no hubiera aire no estaríamos recibiendo el sonido y el oído tiene un sistema que consta de unos huesecillos y de un líquido. Entonces esas ondas de presión que entran a través de nuestro oído son capturadas y pasan por los huesecillos, los huesecillos empiezan a moverse por esa onda de presión, eso se transduce a un líquido, el líquido también recibe esas ondas de presión y de nuevo un nervio asociado al sistema ocular, ¿qué hace otra vez? Vuelve y traduce esa señal que era sonora, ¿en qué? En una señal eléctrica que el cerebro la traduce como sonido, ¿cierto? Y así sucesivamente para el tercer sentido, ¿qué es el olfato? ¿Qué es el olfato entonces? Información que viene a través de sustancias químicas porque los olores son expelidos por sustancias químicas. También tenemos unos sensores, ¿cierto? De esos químicos que están acopilados en nuestro sistema olfativo y de nuevo, ¿qué pasa con esa información que originalmente era química? Se convierte en una señal eléctrica que el cerebro asocia como olores, ¿cierto? Y así entonces ya podemos intuir qué pasa con el tacto, o sea, siempre va a ser lo mismo, llega una señal, nuestra piel que es nuestro órgano del tacto, ¿cierto? También tiene todos los receptores y ¿qué es lo que percibe nuestra piel? Presión, vibración, ¿qué más percibe la piel? Temperatura, ¿cierto? Muy bien, ¿y qué más percibimos? Textura, ¿cierto? Y todo eso en que se transforma por toda la parte de todos los receptores nerviosos que tenemos a nivel de la dermis y la epidermis, señales eléctricas que nuestro cerebro traduce como sensación de tacto, ¿cierto? Y finalmente pues el gusto también, el gusto es convertir los sabores que también son, digamos, información desde la química para que el cerebro nos diga, eso es dulce, salado, amargo, falta el ácido y un quinto que no se veía que existía, pero hace como, ¿cómo se llama el quinto? No, hay un quinto sabor que es asociado con un profesor de Japón o de Corea, no me acuerdo, pero bueno, eso se los dejo en investigación, aquí miren que hay un quinto sabor que se asocia a lo sabroso en particular, pero no he tenido tiempo de investigar, entonces se los dejo en tarea de investigación. Muy bien, ese es el mundo que percibimos a través de los sentidos y esa es una realidad, ¿cierto? O sea, ¿qué haríamos si nosotros éramos los sentidos? Pues no sería factible percibir esta realidad a través de ellos, ¿cierto? Entonces, eso es lo relacionado con la existencia mediante la percepción de los sentidos, pero hay todo un mundo más allá de los sentidos y eso es lo que les quiero mostrar con este video, vamos a ver si la de melodía que en este momento está con nosotros. Yo quiero, este video no tiene sonido, yo quiero que simplemente veamos las imágenes, yo les voy a, como yo quiero un poquito rápido, les voy a ir guiando, recordemos que que vamos a ver aquí el mundo más allá de los sentidos, ¿cierto? Hay un mundo que es perceptible por los sentidos y hay otro que no. ¿Te lo tienes, Irene? No. Esperemos que le desincronizará para que también presente el video. Es un video de tres minuticos para que traigamos a este momento, ¿cierto? ¿Qué es esa realidad más allá de los sentidos? Ah, si tiene sonido. Pero por lo tanto, o sea, irnos a un extremo del universo del macro mundo, ¿sí? Estamos, quiero pedirles que miren aquí las distancias que nos están diciendo. Las ciudades tienen kilómetros de distancia entre ellas, ¿cierto? Un país ya tiene cientos de kilómetros. Un continente ya podemos traer ante los miles de kilómetros. La Tierra misma puede estar al orden de 50, ¿cierto? 50 mil kilómetros. Y miren, toda esa realidad que ya no podemos ver más con nuestros sentidos, que es una realidad del planeta, es una realidad de un sistema solar, y vamos por 100 millones de kilómetros, ¿cierto? La distancia del Sol está de ese orden de magnitud. Somos una estrella, ¿cierto? Inmersas en una galaxia que ya vamos a empezar a visualizar. Estamos ya en un trillón de kilómetros, ¿cierto? Esa es una realidad que no vemos con nuestros sentidos. Estamos en un cúmulo local de estrellas a donde nuestro Sol pertenece, ¿cierto? Y ya vamos en 100 años luz. Estamos en las playas, estamos aquí en un brazo de la galaxia, de la Milky Way, y estamos ya en un millón de años luz. Y esa Milky Way, ¿cierto? La Islandia, pertenece entonces, es un cultivo en todo este entregramado, que es toda la red universal, y llegamos a cuánto? A 10 billones de años luz. Así que eso es todo ese universo que la física nos dice que existe, pues porque ha sido observado a través de instrumentos. Por eso le digo que es un cultivo, es una realidad más allá de nuestros sentidos, en donde tuvieron que ser fabricados instrumentos de gran alcance para poder llegar tan lejos. Y ahorita nos vamos al otro mundo que existe, que es el micromundo. Entonces, miremos todo lo que existe en el otro extremo. Pasamos por el ojo, 100 micrómetros, ¿cierto? 10 micrómetros para llegar a las primeras moléculas. Pasamos ya ahorita los 100 nanómetros para llegar al DNA, al ADN. Llegamos a 10 nanómetros para acercarnos al nivel celular. Llegamos a un nanómetro para acercarnos al átomo, ¿cierto? Con su núcleo aquí, los electrones aquí habitando. Y estamos llegando ya a los límites, que conocemos que es el núcleo, mire por aquí chiquitico este núcleo, que se compone de protones y electrones. Y llegamos al otro límite que conocemos que es un pentómetro, un pentómetro. Y los pentómetros es un 0,14 ceros y un 1. ¿Sí? O sea, es algo, o sea, va a 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, eso es todo lo que existe en nuestra realidad, que no es perceptible a nuestros sentidos. Sin embargo, pues la física se ha encargado, se ha encargado, ¿cierto? De darnos todos los, de darnos todos los, la tecnología para mirar tanto para un lado, como para el otro. ¿Listo? ¿Me sigue? Vamos. ¿Estás atando bien? Sí. Muy bien. Eso, digamos, aquí hagamos una parada, eso fue lo correspondiente a qué? A la mente-cerebro. A lo que obviamente debe pasar por nuestro cerebro, pues para que sea una realidad, fuera de los sentidos o con los sentidos. Ahora pasémonos al punto, o al mundo físico. El mundo anterior era un mundo subjetivo, donde evidentemente toda esta información que recibe nuestros sentidos se conjuga con qué, se conjuga con otras cosas, se conjuga con lo que la persona tiene entre sí misma, con sus memorias, se conjuga con sus creencias, ¿sí? Se conjuga con sus pensamientos, y es por eso que cada persona puede crear su propia realidad, ¿cierto? En donde no solamente es el exterior lo que pone un papel importante, sino lo que cada persona tiene en sus memorias, en sus sentimientos, en sus pensamientos, y ella misma se hace su propia realidad. Este mundo que les voy a ver ahorita rápidamente es, no tan raro, porque es el mundo físico, es el mundo ya objetivo, ¿sí? Donde en principio ya no depende personal, digamos de cada persona, sino que es lo que la ciencia nos ha mostrado de manera objetiva. De aquí me gustaría presentarles, o dar respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Pues porque la realidad es ese universo que acabamos de ver, y la primera pregunta que es, que debemos hacernos es de qué está hecho el universo. Y la segunda, y lo segundo aspecto que vamos a considerar en este momento, es qué significa el mundo clásico, y qué significa el mundo cuántico, y cómo colocarlos en paralelo para comprenderlos. ¿Listo? Pues aquí les muestro una torta de lo que la física dice es el universo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Es lo que se llama la materia ordinaria, que representa un 4.5% de lo que sabemos, que existen. Y todo eso que les acabé de mostrar, que empezaba en el núcleo, y que terminaba en cúmulos de galaxias, y todo el entrelazamiento universal, todo eso que les acabé de mostrar, que parecería que es ya infinito, ¿cierto? Es este 4.5%. ¿Dónde está el otro 95.5%? Esos son los secretos todavía de la ciencia. Los físicos decimos que eso que acabamos de ver solo representa el 4.5%, que se llama materia ordinaria, ¿sí? Pero que hay otra materia que no detectamos, pero que sabemos que existe, porque si no existiera, el universo no se comportaría como se comporta. Esa materia oscura representa el 22.5% de lo que existe en el universo. Y el restante 73% es lo que se denomina energía oscura. ¿Y por qué se le llama oscura? Porque no las podemos detectar. Hasta ahorita no las hemos detectado, no las hemos localizado, pero deben existir para que se pueda comprender el mecanismo y el funcionamiento del universo. Entonces, miren que tenemos desde la ciencia un 95.5% que no conocemos, ¿sí? Y ahí queda mucho para indagar qué es lo que existe entonces y que la ciencia no ha podido detectar a este momento, ¿cierto? Vale la pena decirles que esos son conceptos que están en debate actualmente, o sea, hay unas teorías fuertes que hablan de la materia oscura y energía oscura, pero hay otros opositores fuertes que dicen que eso no se necesita. Entonces, lo dejo aquí porque son los modelos actuales de la física, pero lo que quiero es es que se maravillen con esto, o sea, que es 95.5% y no se conoce todavía a ciencia cierta desde la ciencia, desde la física. Aquí pues están un poco las definiciones que ya se las acaba de decir, que es la materia oscura, que es la materia ordinaria, que es la materia oscura y que es la energía oscura. Como les digo, son conceptos necesarios que no han sido todavía verificados experimentalmente, pero que son parte de modelos que en este momento están siendo debatidos para ser aceptados y se espera que en algún momento se puedan detectar ese tipo de presencias de materia oscura y energía oscura. Entonces, con esto contestamos un poco de qué está hecho el universo, o sea, de qué se compone, pero otro que debemos saber, ¿cierto?, es, bueno, que es la materia oscura un poquito, porque eso es parte de nuestra realidad. La materia oscura, que solo es ese 4.5%, pues básicamente por allá hasta hace dos siglos decíamos que todo estaba compuesto de qué? de átomos, ¿cierto? Y los átomos fueron por mucho tiempo la unidad básica de todo lo que existe, ¿de acuerdo? Esos átomos ¿saben cuántos átomos hay aproximadamente? O sea, ¿de cuántos tipos diferentes de átomos hay? Eso nos lo dice la tabla periódica. La tabla periódica, los que se acuerdan por allá del bachillerato, en este momento hay 118 elementos, 118 elementos que comienzan con el hidrógeno y todo el universo de ese 4.5% casi el 90% es hidrógeno. O sea, nuestro sol es una máquina de hidrógeno. Sí, allá lo que hay es puro hidrógeno que se pisiona en helio para que irradie toda la energía que irradie. Entonces, el hidrógeno está por acá que es el átomo más sencillo. Obviamente van a lograr los más importantes para nosotros que es el carbono, el oxígeno, pues porque nuestra constitución humana y biológica pues está, se constituye por átomos básicamente de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, obviamente también el hidrógeno como lo veremos a hablar. Entonces, esa es la materia ordinaria. Átomos, átomos, hay 118 tipos de átomos, pero un átomo no solamente se compone, ¿cierto?, de esta estructura que vemos aquí, sino que miramos, si miramos un poquito más adentro, vemos que un núcleo de un átomo se compone de protones y se compone de neutrones, todavía un aspecto más pequeño en la materia y no para la cosa allí, cada protón se constituye de otras partículas más pequeñas que se llaman cuadas, ¿listo? Entonces, ahí damos la bienvenida a lo que se llama en este momento el modelo estándar de la física de partículas y esto es todas las partículas que existen en su forma más básica y fundamental, lo más pequeño que existe. Entonces, prácticamente todo el universo se puede escribir en términos de quarks, que son seis tipos diferentes de quarks, se puede escribir en términos de lectones, que también son seis tipos diferentes de lectones, ¿sí? Y se puede escribir en términos de estas partículas que se llaman bosones, que son también muy especiales. Entonces, el día de hoy quiero que se lleven esa imagen de que todo el universo se puede expresar en términos de estas partículas que están aquí denominadas en esos subgrupos. ¿Listo? Esa es la materia ordinaria. Voy a quedarme allí pues porque la materia oscura y la materia y la energía oscura pues no sabemos qué es, entonces no te doy apositivas para mostrarles de qué está constituyendo la materia oscura y la energía oscura porque no sabemos qué es la materia y la energía oscura. Solo sabemos que existe, que debería existir para que todo funcione como funcione. Otro aspecto muy importante para entender el mundo físico es cómo interaccionamos en el mundo físico. Y hay cuatro interacciones fundamentales, o sea, fuera de que ya sabemos de que el universo se puede escribir con esas partículas que se llaman partículas elementales, también existen cuatro fuerzas fundamentales para que miremos como los físicos miramos el universo. Los físicos decimos que la interacción gravitacional es esa interacción que se puede detectar o que rige a las grandes escalas. Es por la fuerza gravitacional que la Tierra rota alrededor del Sol, es por la fuerza gravitacional que el Sol rota alrededor del centro o cúmulo de estrellas, y es por la gravedad de que las galaxias se comportan como se comportan. Entonces, la fuerza gravitacional, la interacción gravitacional es la fuerza que domina en los grandes macromundos, o sea, allá domina la interacción gravitacional. La interacción electromagnética, ¿de qué se trata la interacción electromagnética? La combinación de la electricidad y el magnetismo. Yo creo que todos hemos vivenciado lo que es la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Entonces, todos aquí traje unos imanes es porque esto nos ayudan a recordar un poquito lo que son las interacciones magnéticas, ¿sí? A ver, por ejemplo, por aquí, me lo pongan a rotar. Aquí simplemente tengo los imanes. Cuando tengo un lado positivo y un lado negativo, esto se atrae, ¿cierto? Y yo ya siento que hay una fuerza sin necesidad de que haya contacto. Yo ya sé que hay una fuerza sin necesidad de que haya contacto, lo van a sentir. Trátense de acercar un poquitico un centímetro y hagan contrafuerza porque ahí ya se siente un campo. Y si colocan negro con negro, van a mirar que nunca nos pueden unir de manera realmente esos dos extremos. ¿Está bueno? Este es el campo magnético. Voy a pasar hasta para que hagan un ratito. Gracias. El campo eléctrico es todo lo que tenga carga eléctrica. Y la unión de esos dos es lo que hace el campo electromagnético que es esa hermosa luz que es la que nuestros dos reciben. O sea, la luz es el campo electromagnético. Y esa es la otra gran fuerza fundamental que existe. Y estas dos son un poquito más desconocidas y las van a pasar más rápido. Sin embargo, es importante que sepan y sepamos que existen. La interacción nuclear débil que es cuando uno escucha de la radioactividad de las plantas nucleares y que los átomos de uranio decaen y generan mucha energía en lo que fue la bomba nuclear, ¿cierto? La bomba atómica. Estas funcionan porque, digamos, gracias a lo que se denomina interacción débil. Entonces, simplemente pensemos que la interacción nuclear débil es lo que proporciona la radioactividad. Que es una fuerza bastante constante y de bastante poder. Y la interacción fuerte, la interacción fuerte es lo que hace que los protones estén todos pegados ahí en el núcleo. Esas son las cuatro fuerzas que existen. O sea, con esas cuatro fuerzas que escribimos, con esas cuatro fuerzas y las partículas que les acabo de mostrar es lo que los físicos usamos para escribir todo el universo. O sea, intentamos más un poco, O sea, intentamos modelos matemáticos que obviamente nos den las ecuaciones para empezar a funcionar toda esta información. Muy bien. Ahora sí llegamos un poquito al mundo clásico. Recuerda que estamos en el mundo físico. El mundo clásico, ¿por qué traemos aquí esta comparación del mundo clásico con el mundo cuántico? ¿Cuántos han escuchado de la física cuántica? Y en la física cuántica ha creado, digamos así, mucha discusión actualmente, ¿cierto? ¿En dónde aplica la física cuántica? ¿Por qué la cuántica no es perceptible en este mazlomundo? Hay muchos cuestionamientos, ¿cierto? En donde es difícil, todavía, digamos, no se encuentra un límite diferencial en dónde aplica la cuántica realmente y dónde a partir de qué momento aplica la clásica. Pero evidentemente sí sabemos que son dos mundos que se describen diferentes, ¿cierto? Y de manera tan diferente como lo vamos a ver. ¿Qué es lo importante del mundo clásico? El mundo clásico es lo que, lo que la típica imagen de Newton, ¿cierto? Que se cayó la manzana y Newton, observando la calle de la manzana, pues entiende lo que es la gravitación, ¿cierto? Y lo que es la física cuántica clásica, perdón, y Newton fue el que dio todas las bases de la física clásica que todavía conocemos y que rigió hasta Albert Einstein que le dio unas mejoras a la física de Newton y es lo que describe todo lo que tiene que ver con los cuerpos macroscópicos, desde manzanas, planetas, hasta las galaxias, ¿sí? En un mundo clásico todos los objetos yo los puedo localizar en el espacio y en el tiempo, no se me pierdan, ¿sí? En la clásica todos los objetos tienen posición y velocidad definida, o sea, yo puedo tirar esta moneda y ahorita lo voy a hacer hacia arriba y yo sé perfectamente cuánto tiempo duren subir y bajar, ¿cierto? Y qué velocidad tiene, o sea, todo eso se puede determinar con mucha precisión en el mundo clásico. Y en la física uno si sabe dónde está la partícula, qué velocidad lleva, tiene toda la información de la partícula. Entonces, eso lo sabemos hacer muy bien en el mundo clásico. Y el mundo clásico es determinista. Si yo conozco, si yo conozco con qué velocidad lancé esta moneda por arriba, puedo predecir en el tiempo dónde va a estar esa moneda y qué va a estar haciendo sin ningún tipo de dificultad. Eso se llama ser determinista, ¿sí? Lo que la ciencia quiere siempre es predecir el futuro. Si yo conozco el estado inicial de un objeto, saber en el futuro cómo se va a comportar es lo que la ciencia nos provee, determinismo clásico. ¿Listo? Y bueno, las leyes que rigen aquí en este mundo clásico son la física newtoniana y la teoría especial y la teoría rejuvenal de la relatividad. Simplemente las nombres pues porque son de bastante relevancia para describir el mundo del macromundo. Todo ese macromundo que vimos se describe a través de estas tres teorías que son las más fuertes a nivel de la física. Muy bien, entonces estamos hablando del mundo clásico. También es muy importante diferenciar el comportamiento de las partículas y el comportamiento de las ondas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia básica entre que algo se comporte como una partícula y que algo se comporte como una onda? Sí, señor, 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 ¿cómo? Dice que en el Chapadón. Todavía no es esa la cuántica, estamos en la clásica todavía. En la clásica las partículas son típicamente como bolas de billar, ¿cierto? Si esta bola de billar choca con otras bolas de billar, sabemos que esas partículas siguen líneas rectas y esas partículas tienen masas. Pero ahí no hay problema en definir cómo se comporta una partícula. Las ondas, que aquí tengo una fotito y una onda cuando uno deja caer un sólido o un cuerpo en el agua, las ondas tienen unas propiedades muy particulares, ¿sí? Aquí pues traigo como ejemplo las ondas mecánicas en el agua, el sonido es una onda, ¿sí? La luz es una onda, ¿sí? Y como vemos, a diferencia de estas partículas que yo sé todo el tiempo dónde están y las únicas en el espacio, las ondas son difusas en todo el espacio, yo no sé dónde están localizadas las ondas, sino que están difusas en todo el espacio. Y esa es la gran diferencia entre que un cuerpo o que la materia se comporte como una partícula o que un corpúsculo y se comporte como una onda, ¿sí? Otro fenómeno importante de la onda son los fenómenos de interferencia. ¿Qué significa fenómenos de interferencia? Que las ondas cuando vemos dos olas que se unen y se unen de manera correcta se amplifica, ¿sí? Entonces, esa es una interferencia constructiva. Entonces, si no sé si han visto cuando las cantantes de ópera rompen vidrios con su voz, es porque la voz entra en resonancia con la vibración del vidrio y hace, ese es el efecto de resonancia que es muy importante, hace que esa onda se acople a la vibración del vidrio y eso entonces se amplifica y el vidrio se rompa. Ha pasado con puentes, en Estados Unidos un puente se cayó porque la oscilación del viento entró en resonancia con el puente colgante y lo derruzó por amplificación de la señal en lo que se llama interferencia constructiva. Ese es el mundo clásico. Sí, el mundo clásico es determinista, el mundo clásico diferencia muy bien que algo se convierta, que algo se comporte como corpúsculo y que algo se comporte como onda y por eso en la clásica son dos opuestos existenciales porque se comportan muy diferente. La partícula yo sé todo el tiempo dónde está y la puedo seguir, la onda no. ¿Listo? Eso es lo más importante que se quede aquí. Ahora sí, pasemos al mundo cuántico. Es un poquito diferente del mundo clásico y pues voy a hablar aquí, no vamos a hacer una clase de física cuántica acá, pero sí voy a traer de los elementos más relevantes. El mundo cuántico ¿dónde funciona para los físicos bastante bien? En la escala subatómica, ¿cierto? Describir electrones, describir núcleos, que eso se hace en este momento con la cuántica. ¿Listo? Y allí no hay problema en que todo el comportamiento de un átomo yo lo puedo describir desde la cuántica. Los fenómenos del mundo cuántico ¿cuáles son? Que las cosas, los objetos, o sea, estos electrones, miren que aquí esta es una mirada clásica al electrón, el electrón orbitando como un planeta, digámoslo así, alrededor del núcleo, eso es clásico. ¿Sí? Eso de que yo sé todo el tiempo el electrón dónde está y cómo está girando, como si fuera un planeta alrededor del sol, ese es el concepto clásico del átomo. En cuántica yo no puedo saber el electrón dónde está realmente, yo tengo probabilidades de encontrar el electrón en un cierto momento y en una cierta posición y eso es lo que se llama la superposición de estados y función de probabilidades. El mundo cuántico es solamente probabilístico, yo no puedo decir con ciencia cierta allí está el electrón, solo puedo decir que hay una probabilidad de que el electrón se encuentre allí, no puedo decir nada más. Entonces, por eso en el mundo cuántico los electrones generan, son nubes, nubes de posibilidades que se encuentren en alguna parte de esa nube pero no sabemos si el electrón dónde está con ciencia cierta. Queda claro eso de probabilidad y no saben el electrón dónde está si no voy a hablar de que hay una probabilidad de que esté auditando alrededor del núcleo pero no sabemos exactamente dónde está. A eso se le llama función de probabilidades y cuando vean este símbolo, este símbolo típico en la cuántica es la función de onda de Schrödinger y la función de onda al cuadrado nos da información de la partícula. ¿Listo? Muy bien. La otra, el otro gran fenómeno que ya se me levantó aquí el compañero cuando dijo que el efecto del observador en la cuántica da la particularidad que existe la simultaneidad de onda-partícula. Un electrón puede comportarse como onda o el mismo electrón puede comportarse como si fuera una partícula. Se comporta así en simultáneo. ¿Sí? O sea, no se puede diferenciar si el electrón es onda o si el electrón es partícula. Y muchas partículas atómicas son así. O sea, no podemos saber si realmente es una partícula un corpúsculo o una bolsa. O si es una onda que está difuminada por allí. Simultáneamente es ambos al mismo tiempo. Y eso es lo que se llama la simultaneidad. Onda-partícula y los interesados en la cuántica, los experimentos de la cuántica, pues han escuchado el experimento de la doble rendija, ¿cierto? En donde dependiendo si yo observo el electrón, si no observo el electrón, se comporta como una onda de electrón. Y si lo observo, si yo coloco un detector y quiero observar por dónde está pasando ese electrón, entonces ahí sí se comporta como si fueran bolitas de billar atravesándose esas dobles rendijas. Este, pues, cuando hagan sus lecturas de cuántica es el experimento más típico que nos permite mirar que la cuántica nos dice que hay una simultaneidad de onda partícula y que mientras no sea medido, no sea una medición, está en ambos estados simultaneamente. ¿De acuerdo? Y el tercer gran fenómeno cuántico, este es muy importante, porque este es el que me gusta a mí para explicar un poquito de la espiritualidad, así que quiero irme a dar un poquito el entrelazamiento cuántico. ¿Listo? Pero vamos a ver un poquito, aquí pues no voy a decir mucho, raro un poco con un ejemio, pero significa que si dos, por ejemplo, en este caso, si dos átomos estaban unidos, por ejemplo, en la creación, dos átomos estaban unidos y ellos se separan después de que el universo se expandió, esos dos electrones todavía tienen correlación entre sí, están entrelazados. Lo que le pase a uno lo siente el otro, así está uno en la galaxia Andrómeda y el otro está en la galaxia en la fría láctea, si uno de esos electrones cambia de estado, el otro electrón en la otra galaxia lo hace también. Eso significa que las partículas están entrelazadas, ¿sí? Que si estuvieron juntas en algún momento y luego se separaron por alguna razón, si le pasa algo al estado de una, la otra lo siente y percibe ese cambio. Y eso es lo que se llama entrelazamiento cuántico. Por eso esta imagencita en donde hay dos átomos que a pesar de que estén separados y muy separados pues ahí me los voy a ir tan lejos. Pero a pesar de que estén uno en una galaxia y el otro en una galaxia siguen estando conectados de una manera. ¿Listo? Eso es lo que se llama el relacamiento actual. Muy bien. Hacemos entonces en un ejemplo sencillo a ver si entendimos la diferencia entre clásica y cuántica. Les voy a poner un ejemplo a ver si entendimos la diferencia entre una y otra. Por aquí tenemos a dos viajeros. Vamos a colocar por acá a ver quién está me sacando la mía. Claro, no. Fanny. Tenemos a Fanny. ¿Cuál es tu nombre? Fanny. Fanny y Jorge. ¿Listo? Tenemos a Fanny y a Jorge que estuvieron haciendo un viaje juntos y ya en el momento de despedirse Jorge se va para Berlín. Jorge se va para Berlín. Aquí está Jorge y aquí está Fanny y ella viaja para Sibir. en ese momento cuando se están despidiendo dicen vamos a hacer una apuesta. Jorge lanza una moneda Fanny lanza una moneda cada uno de ellos la coge en su recipiente y la guarda allí. Realmente esa moneda no va a tener capacidad de moverse o sea la van a guardar allí de esta manera que no se encuentran. ¿Listo? Y Fanny y Jorge hacen una apuesta. Hacen una apuesta en donde a ver si me acuerdo Fanny dice que lo que salió cuando hicieron este lanzamiento es que ella tiene sello y él tuvo cara mientras que Jorge dice que le apuesta más a que ambos tienen sacar un sello. ¿Cierto? ¿Quién gana la apuesta? Es la pregunta que vamos a resolver. Si lo vemos desde la clásica solo es posible un ganador o Fanny o Gorn ¿Cierto? Resurando la cuántica no es tan sencillo saber quién gana ¿Listo? Y vamos a ver por qué. Aquí tengo la moneda de 500 tiene su cara y su sello ¿Cierto? Cuando yo la lanzo que lo típico que hacemos es carecero y la coloco aquí díganme quiénes dicen que salió sello levanten la mano que dicen que salió sello por acá tengo uno o dos bueno se fueron motivados pero la minoría dicen que salió sello ¿Listo? ¿Y el resto por el mundo qué? Dicen que es cara ¿O qué van a decir? No le saben no le responden Bueno vamos a mirar pero el mundo que dicen es salió cara para saber quiénes van a ganar o quiénes van a perder pero el resto si no saben no le responden Listo sello entonces hay ganadores definidos ¿Cierto? Por allá el primero que levantó la mano fue el que más y aún más ganó porque fue más decidido decir que esa yo sé solo había una opción que era la realidad que fue ser ¿Cierto? Y ahí digamos no había más probabilidades hay ganadores y hay perdedores muy bien definidos ¿Qué pasa ahorita si ya tengo son dos monedas? Entonces señorita Arnie y señor Jorge van a tirar sus monedas y van a dejar el guardadito ¿Listo? ¿Qué probabilidades hay de que hagamos apuestas ¿Qué probabilidades hay de que de que se configure qué tipo de resultado cuando las hacemos dos monedas al mismo tiempo? 50 Tenemos cuatro posibilidades dos a la dos que hay dos monedas ¿Cierto? Y hay dos lados de la moneda entonces hay cuatro posibilidades que son estas combinación de que Fanny tenga cara y Jorge sello ambos tengan cara que Fanny tenga sello y Jorge cara ¿Cierto? O que ambos tengan sello eso está súper definido o sea eso no tiene dudas ¿Cierto? Que en uno de esos cuatro estados va a dar ¿Cierto? Levantenme la mano ¿Quién piensa que esta posibilidad fue la que se dio? La última Sí Bueno que cada uno escoja una de las cuatro a ver qué a ver qué tal la visión tiene ¿Listo? La primera opción Fanny Fanny cara Jorge C Entonces levanten la mano y quédense con esa información porque listo La segunda opción ambos sacaron cara Una y yo Tercera opción Juan dice ello y Jorge cara Muy bien Quédense con esa información y la última opción ambos ceden Listo Muy bien Vamos a ver entonces qué pasa aquí En la física clásica estas son las únicas cuatro posibilidades que pueden ser viables cada una de ellas con un 25% probabilístico ¿Cierto? En el mundo cuántico en el mundo cuántico mientras Fanny y Jorge no miren su moneda mientras no la miren todavía hay una superposición de estados no sabemos si salió cara ni salió sello están los dos al mismo tiempo o sea tienen en sus manos cara y sello al mismo tiempo simultaneidad de los dos estados eso es lo que lo dice en la cuántica la cuántica es probabilística no es determinista ¿Listo? Esa es una opción Vamos a hablar de la objetividad clase Miremos aquí independientemente de que Fanny Fanny mire su moneda el hecho que ella la vea o no la vea eso que tú tienes allí no se va a modificar ya es un hecho ya es una realidad que tú tienes allí y no va a depender de que si la mides o no la mides ¿Si? En el mundo cuántico se llama el efecto del observador mientras voy a seguir hablando de Fanny en este caso mientras Fanny o bueno si Jorge no ve su moneda esa moneda ya sabemos que está en ambos estados es cara y sello es cara y sello al mismo tiempo o sea hay una superposición de los dos estados pero en la cuántica si Jorge mira su moneda solamente cuando él la mire se define un estado ¿Listo? Te vamos a ver ahorita ¿Qué le van a ganar? Jorge ¿Qué dice tu moneda? Es una imagen Es cara ¿O dice 500? Es cara ¿Quieres optar por la opción de que Jorge tenga cara? Hay que ser reduciendo Ahí vamos ¿Cierto? La tercera opción Todavía no sabemos el resultado final El tercer punto significa independencia clase Aquí digamos ¿Qué sucede en la física clase? Como les decía Independientemente que ellos miren sus monedas la realidad está definida ¿Cierto? En este caso no se ve el contrario porque ya sabemos que sacó cara pero digamos aquí la imagen que lo sello no coincidió pero bueno pero lo importante es esto o sea dependiente de que ellos lo miren o no las monedas ya tomaron una posición ¿Cierto? En la cuántica ¿Qué pasa? Ya les también acabo de decir si ninguno de los dos ha mirado la moneda ambos están en la superposición cuántica ambos tienen cara y sella al mismo tiempo ¿Qué pasa si Jorge ve la moneda que en este caso pues aquí en el momento es serio si Jorge mira su moneda en ese momento automáticamente la de ¿Fanin? Claro es de yo se convierte en la otra opción y eso es la cuántica ese entrelazamiento como esas dos monedas estuvieron juntas luego se separan porque ya uno está en Sidney y el otro está en Berlín si Jorge mira su moneda la otra moneda recibe la información de que si la de Jorge pues voy a hablar con la realidad como la de Jorge fue cara entonces la de Fani en el mundo cuántico debería convertirse automáticamente al cero ¿Listo? Y ese es el efecto del entrelazamiento cuántico como esas dos monedas están correlacionadas por haber estado juntas ¿Cierto? Y pues solamente eso no lo vemos en la clase ¿No? Pero vamos a ver ¿A qué experimentos nos llevó? ¿Qué sacaste Fani? Cientos Sello, 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 ¿no? Se hace, ¿cuál fue? Tres. ¿La tres? ¿No, esta, la primera? Para, cara, para Pauli, sello, para, ¿listo? Esa es la diferencia entre lo cuántico y lo clásico. Con un ejemplo tan sencillo de probabilidades, ¿sí? O sea, las probabilidades están allí, son determinadas en el clásico, pero en el cuántico eso es difuso, ¿sí? Simultaneidad de estados, entrelazamiento cuántico y aspecto de lo observado. Entonces, espero que con este ejemplo, pues así, muy sencillito, haya quedado claro qué significa un mundo clásico determinista y qué significa un mundo cuántico probabilístico. Las preguntas al final, ¿cierto? Para que no nos dilatemos. ¿Está apuntando? Sí, apuntalos. ¿Damos, Alex? Sí. ¿Cuánto like del video? ¿Listo? Muy bien, eso fue el mundo físico. Estamos apenas en el segundo, en el segundo mundo de, de Fenros, ¿no? Está, pasamos ya por el mundo, ¿cuál? El de la mente cerebro, pasamos por el mundo físico, y ahorita, este es bien más rápido, pero como les decía, esto es mucho más filosófico, el mundo de las ideas, Platón, filosofía, yo no me considero, pues, de la filosofía, acá seguramente hay mejores filósofos, y pues digamos que en algún momento pronto ya después tengamos la oportunidad de filosofar, pero en este momento yo quisiera solamente enfocarme en dos aspectos del mundo de las ideas que lo nombré ayer en ese principio, que eran los modelos matemáticos del universo, ¿sí? Y de las formas. El universo, hay unas teorías, modelos matemáticos muy bellos, y aquí vengo a ver si les pregunto otra vez, ¿han escuchado el término fractal? Sí. ¿Cierto? Y evidentemente, eso es una propuesta de modelar nuestro universo, como un universo fractal, de la autosimilitud, que todo es igual a pequeñas escalas y a grandes escalas. Aquí vemos un ejemplo, unas imágenes muy bonitas. Esto es como se concibe una neurona. Aquí está, pues, el núcleo de la neurona y todas sus terminaciones típicas de la neurona, y miren aquí, una imagen actual del universo. Una materia aquí muy acumulada, y estos son puras ramificaciones energéticas de luminos. Entonces, esto nos muestra, así de una manera muy simple, cómo somos universos fractales, cómo todo se replica desde lo más, desde el micromundo, ¿cierto? Hasta el macromundo, que sería la imagen actual del universo. Entonces, aquí vienen todas esas nuevas teorías de que el universo es un gran cerebro y que es una gran conciencia, pues, por esto que sabemos que se ha, digamos, esquematizado de ese momento, cuál es la forma del universo. Entonces, eso está en el mundo de las ideas, son los modelos matemáticos, ¿cierto? Está todo como una idea, un modelo, y resalto aquí lo que representa o significa la estructura fractal para describir nuestra realidad, ¿cierto? De lo pequeño a lo macro. Y lo otro, que también es muy importante, que también es una teoría que no ha sido verificada, se llama teoría cuántica de campos, y esa teoría cuántica de campos es nueva y es súper poderosa. Todavía no se ha verificado, pero lo traigo aquí porque es parte del mundo de las ideas. O sea, es todavía un concepto que no ha sido verificado. Sin embargo, es una teoría muy poderosa que cuando se verifica ya entendimos muchísimo del universo, y se llama teoría cuántica de campos porque de todas las partículas que les mostré ahorita, que estaban el electrón, que estaban los quarks, que estaban los quarks, que estaban los quarks, y el dúo por acá, o sea, esas partículas que vimos ahorita que se consideran que existen, esta teoría dice que esas partículas están inmersas en campos que llenan todo el universo. O sea, todo el universo está lleno de campos, de campos de estas partículas. Y que un electrón es una vibración de esa gran membrana que llamamos campo. Y aquí ya empiezo a incluir el término vibración, que es el segundo término que tenemos como tarea en esta charla. La teoría cuántica de campos prácticamente que dice que todo es vibración en el universo. Porque todo el universo está lleno de puros campos cuánticos, de todas las partículas que vimos, y que para que se cree una partícula de esas, para que se cree un electrón, es porque hay una vibración, hay una ola en ese campo. Hagan de cuenta que los campos son los océanos, es un océano, ¿cierto? Que está lleno, llenando todo el espacio, y que cuando se genera una ola, ahí se creó la partícula. En este caso aquí presento la imagen de un electrónico. Entonces miren que ya esta teoría que está en una de las ideas nos dice que todo el universo se puede escribir como vibraciones, que es el segundo término de esta charla. Entonces miren que ahí ya tenemos todas las pautas para decir por qué el universo puede ser descrito en esos tres términos. Y aquí hay una muy poderosa que viene de esta teoría, de la teoría cuántica de campos. Muy bien, este es el primer bloque de la charla, que se llamaba como... Sexistence. 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 Muy bien, de propulsión. Segundo olor, por guitarra. ¿Cómo vamos? ¿Estás bien? Bien. ¿Estás animados? Sí. Sí. Bueno, bloqueos, energía, vibración y frecuencia. Usé la misma muñequita de perros, ya no es de él, este es mío, pero lo usé para mantener como ese concepto de que tenemos una trinidad de nuevo. Y en donde en este momento he colocado esos tres componentes que queremos estudiar. La energía, la vibración y la frecuencia. Y lo que llama la atención aquí es que es muy difícil definir qué es energía sin tener en cuenta qué es vibración y sin tener en cuenta qué es la frecuencia, que es muy difícil definir la vibración si no hablamos de energía y de frecuencia y que la frecuencia está ligada, evidentemente, a ambos conceptos. Lo que quiero decir aquí es que esto es una trinidad, así como es la trinidad dentro del campo de la iglesia, que es cierto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son inseparables y que uno no puede existirse en el otro y que están los tres correlacionados. Quiero que se llene un poco esa imagen acá en este momento. Que estos tres conceptos están ligados entre sí y que es muy difícil separar uno del otro porque se complementan con el otro. ¿Listo? Energía. Todas las que quieran. O sea, antes de definir qué es energía, ¿qué tipo de energía conocemos? Energía mecánica, energía eléctrica, energía electromagnética, ¿qué dice aquí? Sí, electromagnética. ¿Qué es la luz? ¿Sí? La energía siméntica cuando, ¿cierto? Nos cansamos porque hacemos ejercicio, la energía térmica, ¿cierto? El calor, la energía eólica, la energía potencial, ¿cierto? Cuando yo debo caer los cuerpos, ¿cierto? Porque yo de una altura, o cuando creemos en una montaña, es diferente caminar sobre el plano, a subir una montaña. Cuando tenemos que subir una montaña, subimos nuestra energía potencial, ¿listo? Entonces, por eso la energía potencial. La energía química para que los compuestos ceden. La energía solar, la energía gravitacional de los sistemas planetarios. La energía magnética que es, esto se utiliza para energía, ¿sí? Los, todos los micrófonos, todos los audífonos tienen imanes dentro de esos dispositivos porque los imanes guardan energía. Las bobinas, ¿qué se llaman? Las eólicas, los bolinos eólicos, tienen grandes imanes allí que guardan energía magnética. ¿Listo? ¿Qué colocamos? Energía magnética. Energía hidráulica, mecánica, ¿cierto? De energía sonora, energía nuclear. Energía sonora típicamente es el ejemplo que les dije. Una voz aguda que tiene un vidrio, eso fue transmisión de energía sin ninguna duda, ¿cierto? La energía nuclear y la energía lumínica, ¿listo? Esos son los diferentes tipos de energía. ¿Qué podemos decir la energía? La energía es una capacidad para realizar una acción o un trabajo. Ese es el concepto más básico que yo personalmente doy a mis estudiantes en mis primeros semestres. ¿Y qué uno, uno qué puede hacer con la energía? Se almacena, se transfiere, se mide, ¿cierto? Pero sobre todo la energía se conserva y eso es un gran principio de la física, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva porque se transfiere todo el tiempo. ¿Listo? ¿Voy a aburrir los mentiradores? ¿Voy a aburrir los no? Que tenga allí presente las ecuaciones más importantes de la física para ascribir la energía. La Ibniz, por allá en el siglo, que es la era del medio. ¿Voy a aburrirlo? La Ibniz, la energía depende de la velocidad y la masa. Si algo tiene masa y tiene velocidad, tiene energía. Ya lo vimos, cuando corremos, porque tenemos velocidad y tenemos masa, estamos invertiendo energía. Boltzmann, todo aquello que tenga temperatura tiene energía, ¿cierto? Todo lo que combustione, que tenga temperatura, tiene energía. Planck, ya nos pasamos a la cuántica, esto es clase. Planck, todo lo que tenga una frecuencia, esta de aquí es frecuencia, todo lo que yo pueda decir que tenga una frecuencia tiene energía. Y la última, para no aburrirlo, si ya les conocimos al ver, Einstein, todo lo que tenga masa, todo lo que tenga masa, tiene energía. Ya con estas cuatro ecuaciones, más o menos estamos abordando todo el universo, porque todo lo que tenga masa, tiene energía, todo lo que esté vibrando es energía, todo lo que tenga temperatura es energía, y todo lo que esté en movimiento, tiene energía. Sí, entonces, empecemos a considerar que la energía, si es algo, es un término por el que podemos describir prácticamente todo lo que existe. Los demás oposantes. Los demás oposantes, sí, señor. Bueno, constante de bosco y constante de planck, y esta es la velocidad de la luz. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Eso fue, es lo que les traje hoy para energía, así que definirla muy básicamente, para entender ese concepto de energía, dónde está y cómo lo representamos y cómo lo cuantificamos. Vibraciones. ¿Quién todavía no sabe, tiene una idea general de qué puede ser una vibración? Aquí yo traje, pues, un muñequito muy fácil, que es cuando ponemos un resorte, así con esos resortes que van y bien, ¿cierto? Eso oscila allí, va y bien, eso se llama un osciles, ¿cierto? Pero en el mundo vemos oscilaciones porque el sonido es una vibración, o sea, que yo esté metiendo aquí una onda sonora, está vibrando en las moléculas del aire y las están llegando ustedes porque las subimos del oído, compañero, ¿sí? Entonces, las vibraciones realmente también están siendo parte de nuestro universo. Aquí paso más rápido, es el sonido, una vibración. La luz es una vibración de campos eléctricos y campos magnéticos, o sea, eso es vibración, ¿sí? Entonces, debe quedar claro que hay muchos aspectos del universo que son vibraciones, así todavía la teoría cuántica de campos, digamos, que no sea real, que ya nos dice la teoría cuántica de campos que fue vibración. Aquí les estoy dando unos ejemplos también muy elementales de dónde está la vibración, ¿cierto? Cuando yo le doy un golpe a la mesa, escucho y la mesa vibra, ¿cierto? En los temblores son vibraciones, o sea, todo está vibrando, ¿cierto? Entonces, los objetos macroscópicos vibran, todas nuestras moléculas no están quietas, están vibrando y por eso tenemos temperatura. La temperatura significa que todas las moléculas están vibrando. Todos los sólidos vibran y por eso estos átomos de este sólido, que es un cubito sólido, esos átomos están ligados con resorticos y no están quietos, están vibrando. Entonces, toda la materia sólida, el vaso que está allí, esta membrana, a pesar de que la damos ahí muy quieta, microscópicamente, todas las moléculas y átomos de esa membrana están allí vibrando porque eso tiene la temperatura. Mientras tenga temperatura, hay vibraciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, quiero dejarles con estos cuatro ítems, también un panorama de que casi todo en el universo, independientemente de la física cuántica, de la terapéutica de campus, las vibraciones moleculares y atómicas, en líquidos y en gases, son vibraciones. Es decir, todo lo que está compuesto, digamos así, lo sólido, todo lo que es sólido, líquido y un acedoso, las moléculas están vibrando, o sea, hay vibraciones. Entonces, todo el universo que sea una vibración, por ejemplo, la luz, el sonido, todo eso son, ya vimos que son vibraciones. Y en vista que ya vimos que todo el universo se constituye por partículas fundamentales que son los cuarces, los rectones y los bosones, la teoría cuántica de campus ya nos ilustra que todo el universo son campos vibraciones. Entonces, aquí ya dejamos como una pauta de que el universo pula vibraciones. Y que esas vibraciones, pues evidentemente representan energía, porque ahí está el higo, mientras esté el preto de un plan. Plan dijo, mientras hay las vibraciones, hay energía. Y por último, las frecuencias. ¿Conocemos el concepto de frecuencias? Sí, sí. No me lo he visto. Por allá, Augusto, me lo he visto que la frecuencia 2, 3 y 4 de sus domos es un poquito diferente, Augusto, pero de todos modos, por eso te pregunté. Y allí cómo se defiende la frecuencia, ¿no? Porque es un poco diferente. Y si tiene gato, como se refiere, entonces tiene que va a ir. Exacto, pero aquí es espacio temporal, pero es muy similar, claro, a lo que hablamos ahorita. La frecuencia es prácticamente definido el número de ciclos por segundo de una óxida. ¿Cierto? Nuestro corazón. ¿Qué frecuencia tiene? Aproximadamente. 80. 80. 80, muchas gracias. 80 latidos por minuto, que eso es una frecuencia. Que si dimos más o menos, digamos que los más jóvenes son los que tienen los más... ¿Cuántos pasos es que se disminuye la frecuencia con la edad? ¿Cuántos pasos es que se disminuye la frecuencia con la edad? Sí, más arriba, un minuto. Más arriba, ¿cierto? Digamos que una persona tenga 60 latidos por minuto, significa un latido por segundo. Y eso se llama hertz. El número de ciclos por segundo se llama hertz. Por eso la unidad que es representativa de las frecuencias es el hertz. ¿Listo? Te damos la forma de tener eso presente. Y aquí simplemente los muñequitos de las frecuencias. Digamos que aquí empezamos a contar el tiempo en cero y aquí pasó un segundo. ¿Listo? Esta onda roja, ¿cuántos ciclos completó? Uno, dos, tres completos. Esta onda naranja, ¿cuántos ciclos completó? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Y aquí creo que hay cinco. Y aquí hay más ciclos en un segundo. O sea, ¿cuál de estas ondas tiene más frecuencia? La frecuencia. Está acá arriba, ¿cierto? Porque tiene más ciclos, logró más ciclos en un segundo. Entonces, aquí tenemos una frecuencia mayor que acá. Y pues digamos, quiero llamar la atención un poco a los que trabajan los chakras. En cómo pues el chakra raíz, que es el de, digamos, el tono rojo, es de menor frecuencia que el chakra corona, que usualmente se asocia con el color violeta. Evidentemente hay una asociación de color con frecuencia. Y entre más frecuencia que le pasa la energía, ¿se acuerdan de la ecuación? Aumenta. Aumenta. Otro frecuencia, mayor energía. Entonces, este chakra acá, pues hablando de términos, digamos, así más de acá del espacio, el chakra corona pues tiene más energía que el chakra baja de raíz, ¿no? Por la cuestión de frecuencias y asociación de colores. Muy bien, yo creo que son... Ah, bueno, las frecuencias. Otro aspecto muy importante para nuestra cotidianidad son las ondas electromagnéticas. Aquí nos vamos a llevar mucho tiempo para que nos alcance más tiempo al final de la otra parte. Pero quiero llamar la atención de que la luz... Ah, no, aquí eso es importante, miren. Estoy hablando de la luz. Y la luz que hablamos ahorita era el espectro que recibe nuestros ojos. Este pedacito aquí que comienza en el rojo y termina en el violeta, eso es la luz que perciben nuestros ojos. Pero por debajo de ese rojo hay una cantidad de ondas electromagnéticas que detectan, por ejemplo, lo que se llama el infrarrojo, lo que se llaman las microondas, lo que se llaman las ondas de radio. Son ondas grandes que nuestros ojos no alcanzan a detectar. Es porque lo detectan las antenas, lo detectan los celulares. Aquí están todas las antenas de los celulares, detectan ese tipo de ondas que se llaman microondas. Las antenas de radio, cuando se usaban más, o que también se usan, pero menos, son ondas de muchos metros de largo, ¿sí? Y aquí estamos donde alcanzamos a veces. Aquí están los colores del visible. Y por encima de ese visible hay una cantidad de ondas de mayor frecuencia que pasamos al del visible, pasamos a la ultravioleta, pasamos a los rayos X y pasamos a los rayos gamma, que son frecuencias trinucleares. ¿Y cuál de todos estos tiene más energía? Los rayos gamma son las radiaciones que tienen mayor energía y por eso, pues, ahorita para diagnóstico médico se usan las gamma-abriapías, lo que se llama, ¿cierto? Que es detectar radiación gamma para poder mirar más profundo de los tejidos corporales. Entonces, ¿queda claro? Simplemente un ejemplo para ilustrar qué papel juega la frecuencia en la luz. ¿Listo? Entonces, aquí sabemos que a mayor frecuencia en la luz, mayor energía. ¿Listo? Muy bien. Acá vamos a terminar el primer bloque asociado a... Perdón, el segundo bloque. El segundo bloque asociado a distinguir y diferenciar y concebir esos tres términos que fueron energía, vibración y vibración. Si hay preguntas, ahorita con todo gusto al final, pero yo creo que esto nos permite tener un panorama. Y recordemos qué fue lo que dijo Tesla. Si quieres descubrir los misterios del universo, piensa en términos de... ¿Qué es usted? ¿Qué es la definición y precocesión? Sí. Ahí ya hice mi tarea como físico. Sí, o sea, todo lo que les acabo de mostrar es fundamental en la física. Aquí ya nos metemos en otros albores, que seguramente aquí hay, pues, pensadores y lectores muy asociados a la filosofía, ¿cierto? La definición de conciencia. Yo, sin embargo, quisiera, pues, solamente por la cuestión del tiempo, pensar un poco como en los dos grandes bloques de pensamiento que hay al respecto de lo que es la conciencia. ¿Listo? Me permite llegar hasta allí y luego si queda al final hablamos, profundizamos un poco más en los términos de la conciencia. La conciencia para mí todavía es algo que está en un estudio personal, ¿cierto? O sea, yo precisamente, con todo ese conocimiento que la física me ha permitido durante muchos años, obviamente cómo traer ese conocimiento a conceptos, digamos así, más abstractos que la ciencia todavía no ha podido definir y menos medir y ni siquiera concebir, porque la ciencia deja un poco por fuera el aspecto de la conciencia, ¿cierto? Sin embargo, Penrose, y por eso lo traje a él como a este espacio, como referente para esta charla, porque Roger Penrose, el profesor Nobel del 2020, profesor de Oxford, él es uno de los poquitos, digo, Brasil, del área de la ciencia, como le digo, es matemático, lo reitero, pero que se emprendió con los aspectos de estudiar la conciencia desde la ciencia, ¿sí? Y evidentemente, hay una mirada científica que es por donde está escalando el conocimiento, la mirada de la conciencia desde la ciencia, que dice que la conciencia es de origen físico, ¿sí? Y ese origen físico, ¿dónde está? En el cerebro. Ahorita, desde la medicina sabemos que tenemos unos cerebros que son inclusive más evolucionados que es toda esta parte, ¿cierto? De la microbiota, que ya hay toda una cantidad de conexiones eléctricas que complementan a lo que el cerebro hace y todo este sistema, digamos, del corazón que complementan a lo que el cerebro hace. Sin embargo, digamos que desde la ciencia combinada con los conocimientos de la medicina se dice entonces que la conciencia nace en el cerebro, ¿sí? Entonces prácticamente para la ciencia sino el cerebro, la conciencia, ¿cierto? Eso es lo que... Y pues este señor, pues el doctor Perros, ¿no señor? El doctor Perros, él habla y quiere y que está haciendo un énfasis de que está conciencia desde origen cuántico, ¿sí? Que no es clásico, que es cuántico y que se da en las... en los que se llaman los microtúbulos o las tubulinas que son las terminaciones nerviosas de las neuronas. Allí él considera en esas escalas tan pequeñas que hay efectos cuánticos que se traducen en lo que es la conciencia, ¿de acuerdo? Eso es un poco así de una manera muy simple lo que la ciencia en este momento está tratando de, digamos, de darle esa vida al concepto de la conciencia, ya le estamos hablando que al concepto de la conciencia en la ciencia y se están planteando los orígenes cuádricos. ¿Listo? En esas, en esas, vamos. ¿Ok? Gracias. Y bueno, de pronto, este es más conocido, pues, digamos, para la audiencia, que es la visión, digamos, de oriente. La filosofía oriental, por decirlo, de alguna manera. Y es tomar la conciencia como la creadora de todo. Una gran conciencia, ¿cierto? En donde a partir de esa gran conciencia se crea todo lo que existe. Y ese es el pensamiento de manera general, el pensamiento oriental, la filosofía oriental, en donde independientemente que haya un pensador, que haya un cerebro, hay una gran conciencia, ¿cierto? Que es la fuente creadora de todo lo que existe. ¿Listo? Aquí hablamos de dualidad, ¿cierto? Cuando la conciencia la pensamos como que emerge el cerebro, entonces hablamos de la dualidad que existe en el universo, ¿cierto? La luz, la sombra, lo frío, lo caliente, ¿cierto? Esas dualidades con las que podemos representar el universo, mientras que en la filosofía oriental hablamos de la no dualidad. ¿Qué significa la no dualidad? Que todo está conectado y cuando libero la mente, entonces me separo de la no dualidad y me conecto a la unidad de todo el existente. ¿De acuerdo? Por eso que ahí me siguen varias con esas terminologías. Sí. Muy bien. Y hay otras teorías muy interesantes que aquí también pues estoy estudiando bastante en este momento, la conciencia como la información. La información a veces la asociamos solamente con lo que crean las computadoras, ¿sí? Pero prácticamente hay un tipo de información que va mucho más allá de lo que las computadoras proveen, no son solamente información digital, información, digamos, creada por una máquina, sino que todo lo que existe en el universo es información porque si decimos que la información es equivalente a la conciencia y estamos en este mundo no dual, entonces todo lo que existe es información. ¿Listo? Que es esa gran conciencia. Eso es todo lo que traje al respecto de la conciencia porque les digo es un tema que pues que en este momento está mucho más abierto a los debates en psicología, filosofía, ¿cierto? Y pues digamos yo no soy experta de ello y pues no soy experta no quisiera ir pues a los lugares donde pues siento que todavía voy a profundizar más. Sin embargo, sí quiero que nos quedemos con esta pauta de esas dos miradas y sobre todo lo que significa la dualidad y la no dualidad en estos conceptos de la conciencia. Complementar simplemente la información, ¿cierto? de lo que cuando hablamos de los estados de conciencia, yo pues digamos que hay pautas en que la conciencia hay de tipo pasivo y hay conciencia de tipo activa. La conciencia pasiva es todo lo que digamos viene de afuera hacia adentro, que percibe, percibe, percibe. Y la conciencia activa es lo que podemos de la humanidad el libro albendrín. La conciencia que es algo, ¿cierto? Que es el exterior y que tiene un efecto en el exterior, el libro albendrín. Aquí pues una definición de lo que es un estado de conciencia son el estado de conciencia es aquel en que se encuentran activas las funciones neurocognitivas, o sea, entre todos modos asociadas con las neuronas, ¿cierto? Superiores. El estado de conciencia determina la percepción del conocimiento del mundo psíquico-individual y obviamente del entorno del individuo, ¿cierto? Del mundo que nos rodea. Como les digo, esa es una visión en donde la conciencia está aquí, desde las neuronas. Y pues hablamos en términos generales de tres estados básicos de la conciencia, ¿cierto? Que son la vigilia, que es el activo, el sueño, que es un estado de conciencia lento que todavía es bastante desconocido, ¿cierto? Pues hablamos por la ciencia y el sueño profundo que se llama el REM, que es cuando estamos en los niveles más de profundización del sueño, que es cuando nuestro cerebro pues ya está en ondas, ¿cierto? De mucha menor frecuencia. El cerebro tiene una diapositiva, pero para no saber más, sabemos que nuestro cerebro si está despierto tiene unas frecuencias altas, pero cuando se va al estado de sueño genera las frecuencias delta que son las de menor vibración que son más lentas, ¿listo? Entonces eso es lo que digamos quiero plantear en este momento a nivel de los estados de conciencia y aquí pues este sí es un... ¿estamos viendo el tiempo? 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 Tengo una pausita porque ya llegamos el último bloque de la historia. Esta última parte del último bloque pues lo he llamado así el puente o un puente entre la ciencia y la espiritualidad ¿cierto? Y aquí coloco un poco esta palabra o esta oración que a mí personalmente me mueve mucho en este momento y es anclar el espíritu en la materia ¿cierto? Vamos a ver un poco espero que significa y que no significa todos los recuerdos aquí anclar el espíritu en la materia ¿no? Me parece recibimos que el espíritu es una cosa alejada de la materia ¿cierto? Es posible que lo hagamos de esa manera y la idea es integrar esas dos extremidades para llegar a una no dualidad ¿no? O sea siempre los opuestos llevarlos a una unificación para entrar a la no dualidad obviamente esta imagen pues me pareció muy hermosa pues porque está aquí ese dibujo de las ciencias ¿cierto? esta típica del átomo aquí en el corazón ¿sí? Y es cuando precisamente podemos poner en coherencia las mentes ¿cierto? Que nos dan todo este conocimiento que digamos nos ofrece la ciencia de una manera u otra pero también podemos activar una energía diferente que es la energía del corazón y unir esas dos fuentes ¿cierto? Para ponerlas en coherencia y pues para precisamente lograr estos fuentes que son días desde el conocimiento desde la mental desde el objetivo y los objetivos y anclar el espíritu en la materia ya miraremos un poco lo que quisiera plantear aquí este este y al último lo quiero iniciar con una descripción también que viene del oriente ¿sí? y me paso ya al ser humano un poquito pues porque evidentemente hablar de espiritualidad pues debe atravesarnos a nosotros mismos como seres humanos ¿cierto? Quiero traer esta imagen o esta representación de los seres humanos como una sumatoria de lo que se llama el cuerpo septenario si los siete cuerpos que podemos decir nos configuran nosotros como seres humanos quiero empezar realmente por este más chiquitico acá que sería el cuerpo físico ¿cierto? entonces nos representamos a través de un cuerpo físico que es muy evidente ¿cierto? tenemos un cuerpo etéreo que ya no es visible y no es palpable digamos así solo diría que es la energía que se percibe por el rey por lo que habla de alguna forma esa energía etérica ¿sí? que está allí siendo un puente de todos los procesos electromagnéticos que están sucediendo nuestros cuerpos que no si son reales o sea nosotros somos puros puras cargas moviéndose generando campos eléctricos y magnéticos y ese campo y esta jerarquía quiero que la asocien con la energía ¿sí? entonces estamos mirando que el cuerpo físico en este momento es de menor energía ¿cierto? y también diría yo menor vibración y también le podemos decir de mayor densidad energía ¿listo? entonces pasamos por el etéreo y luego podemos representarnos a través de un cuerpo emocional que evidentemente allí ya hacen las emociones y las emociones también son energía ¿sí? pasamos al cuerpo mental superior a la parte emocional esto no se combina en lo que se termina en el cuerpo astral están combinados los dos pero aquí los traemos diferenciados con el cuerpo emocional y el cuerpo mental sabemos que las emociones nacen en una chispa de pensamiento usualmente entonces aquí pues digamos esos están muy conectados entre ellos ¿no? lo emocional y lo mental luego tenemos el cuerpo causal que son causa-efecto ¿y qué tiene la información de causa-efecto en nosotros? el alma todo lo que se estudia como alma esa memoria en nuestras vidas y en nuestra evolución como almas es lo que se denomina en el oriente el cuerpo causal después del cuerpo causal está el cuerpo intuicional que ese es un puente el cuerpo intuicional es prácticamente el puente que conecta al alma con el gran espíritu ¿sí? que es digamos lo que es eterno o unipresente que existe y está en todas partes del universo y estos ya son digamos más individualizados ¿no? está este cuerpo espiritual que es la unipresencia la creación infinita y de este cuerpo espiritual se desglosa un cuerpo intuicional y aquí ya se crean las almas y las almas de la mente vienen y aterrizan a una encarnación ¿cierto? que es el cuerpo físico ¿por qué traigo esta imagen a este momento? es para que precisamente nos percibamos como cuerpos energéticos porque estamos hablando de energía y para qué entonces yo quiero saber qué niveles de energía si yo misma no me observo como una existencia la que lo puedo escribir como energía en donde la energía más pequeña que me constituye es lo físico y la energía más grande que tengo yo dentro de mí es la energía escrita ¿sí? y que evidentemente cuando yo tengo desequilibrios y trastornos ya sea en la mente o en la emoción ¿a dónde será que es más efectivo ir a ordenar lo que se acaba? pues a la escrita porque de allá para arriba es lo más efectivo ¿cierto? ¿dónde será posible solucionar desequilibrios en el cuerpo? en la mente ¿cierto? si quitamos pensamientos negativos si quitamos ¿cierto? todo eso que nos nos reprime como pensamiento la ira ¿cierto? los enojos si quitamos todo eso en nuestras mentes no hay emociones acumuladas que no hay los somáticos que sería una enfermedad del hígado porque todo el tiempo el pude comprar ¿cierto? entonces si yo quiero surgir a mi hígado le puedo colocar todas las medicinas que quieras pero si no cambio esto de acá el hígado no se va a poder transformar porque no estamos de la solución a donde corresponde que es un nivel energético más alto entonces esto es lo que quiero traer con esta imagen pensarnos como un conjunto de estados energéticos en donde el más movil por arriba mayor energía tengo ¿cierto? y pues solamente este espiritual que es el más difícil de percibir a veces ese es el camino nuestro como humanos volver a reconocer la dignidad entre nosotros y esa es un poquito la tarea que debimos hacer aquí como existencias humanas terrenales es a recordar que somos esencia del hígado y ese es un proceso pero a veces nos quedamos aquí como dando vueltas en la mente y la emoción y nuestro cuerpo sufre todas esas consecuencias de todas esas acumulaciones claras en nuestra entonces eso es lo que les quería un poco traer para ir haciendo el puente con esos conceptos de energía aquí ya estamos aplicando el concepto de energía a nosotros mismos como cuerpos en energía listo y pues obviamente esto va a significar vibración va a significar frecuencias espíritu mayor frecuencia físico menor frecuencia ¿de acuerdo? simplemente para ir conectando más cosas al puente de lo espiritual y la ciencia estos son nuestros cuerpos humanos un poco una representación y todo eso que somos se puede representar básicamente en combinación como el hierro como bueno todos los elementos más metálicos y más pesaditos ¿cierto? 94% de nuestro cuerpo se puede representar en puras combinaciones de estos cuatro elementos ¿listo? ¿de dónde vienen estos cuatro elementos? de los polvos y antes de que fueran la tierra ¿de dónde vinieron? de los sol y antes que fuera el sol ¿de dónde vinieron? de polvo entonces somos polvo somos polvo cósmico ¿sí? somos polvo estrellas somos polvo cósmico o sea todo esto que somos y nos definen como cuerpo físico humano viene de un cosmos ¿sí? entonces ahí quiero que veamos la conexión entre lo que somos como cuerpos físicos y de dónde vienen nuestros constituyentes y recordemos que somos fractales ¿cierto? que esto que está en pequeña escala está representando uno orden mayor a una gran escala aquí pues estos muñequitos para mostrarles que todo está moviendo y vibrando o sea todo nuestro cuerpo está vibrando todo el tiempo ¿listo? este cuerpo ahora vamos a pasar rápidamente por esos siete cuerpos ¿listo? para que tengamos un poquito claro ya los nombré yo creo que va a pasar un poquito más rápido aquí el cuerpo está en que dijimos que el lita ¿cierto? es la energía vital de los órganos es todo el electromagnético es donde el reiki actúa ¿cierto? es donde digamos el álbum tiene lugar o sea lo que sabemos que existe que nos rodea eso es lo que denominamos el cuerpo etérico ¿sí? y miren que dice que el cuerpo etérico es el encargado de hacer el puente entre lo emocional y el cuerpo mental hacia donde hacia el físico o sea mis pensamientos y mis emociones se transmiten al físico a través del cuerpo etérico por eso las personas que son expertas en lectura óbica en el aula uno ya puede ver que órganos están un poquito ahí bloqueados ¿sí? muy bien el cuerpo emocional yo creo que es el más evidente de todos emociones ¿cierto? entonces eso es lo que denominamos como todo lo que es el cuerpo emocional ya hablamos un poquito de las experiencias no liberadas son los que generan situaciones fisiológicas de las enfermedades el cuerpo mental pensamiento ¿cierto? es el portador de los pensamientos de las ideas de los conocimientos racionales e intuitivos ¿cierto? aquí la intuición todavía no elevada sino una intuición un poco digamos de menor nivel y bueno digamos que yo creo que este cuerpo mental también es bastante claro para todas y todos acá ese cuerpo mental tiene la capacidad no ser de un de un individuo solamente sino que tenemos una mente colectiva ¿cuáles están dos minutos? eso para que tengamos dos minutos este cuerpo mental tiene la capacidad de que no es individual solamente sino que también hay una mente colectiva la mente colectiva y obviamente pues tiene mayor alcance porque puede funcionarse en las mentes colectivas y en la mente universal ¿cierto? entonces esto ya empieza a extenderse a otras estructuras el cuerpo físico no se extiende a los otros ¿cierto? entonces se queda un poquito más venido pero el cuerpo mental ya tiene una capacidad de integración a nivel colectivo y a la voz de una mente colectiva ¿cierto? que también tiene bastante incidencia en nuestra humanidad el cuerpo causal pues prácticamente es el alma que contiene todos los niveles de la consciencia que como proceso evolutivo pues soy como proceso álmico como proceso de volver a la divinidad ¿cierto? como proceso de liberarle de origen divino ¿listo? el cuerpo intuicional ya les dije que es el puente entre el álmico miren el origen de la intuición es una forma de conocimiento ¿cierto? que no pasa por la mente racional sino que es un conocimiento directo y nos dicen que la mujer se 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 son que son más fuerte o un poquito menos fuerte ¿cierto? pero ahí está la intuición y pues solamente las no solamente cuerpos femeninos está sino que pues también los cuerpos masculinos evidentemente también poseen todos los seres humanos poseen este cuerpo intuicional y bueno está la sabiduría interior el yo superior también a eso me refiero lo que no se conocen se definen más como el yo superior cuando yo me conecto con mi ser superior bajo la información directamente así que pase por la por la razón ¿cierto? y esto claramente pues los budistas denominan el estado de iluminación y el cuerpo espiritual pues nada es la gran creación ¿no? es el dios infinito omnipresente la energía del punto cero es nuestra chis divina es la adenia a eso me refiero con ese cuerpo espiritual en ese en ese diagrama de los siete cuerpos constituyentes del ser humano pues quiero cerrar esta charla un poco pues dejando como como una iniciación ¿cierto? para que nos sirve toda esta información para que queremos usar los conceptos que desde la ciencia están muy claros y definidos en nosotros como existencias como conciencias ¿cierto? o sea que nos llevamos un poco con esta información y con esta nueva forma de ver el mundo el universo y pues yo diría que estamos en una misión como seres humanos aquí en la tierra y es una de ellas la integración de todos nuestros cuerpos ¿sí? que podamos dominar que con mi mente puedo sanarme es porque integré el cuerpo mental con el cuerpo físico ¿sí? cuando tengo una gestión de mis emociones a través de mi pensamiento es porque integré el cuerpo mental con el cuerpo emocional ¿cierto? y cuando tengo experiencias elevadas de conciencia cuando puedo conectar con mi ser superior y cuando puedo conectar con mi espíritu no pensarlos como que es aparte de mi materia es pensarnos de que el espíritu es parte de mi materia ¿sí? que todo está integrado la materia está integrada con el espíritu ¿sí? que el espíritu es ese medio que nos que nos cubre ¿cierto? se me va la palabra que quería usar pero me sale con la super que me me la palabra que dice ¿sí? penetra está penetrando todo el tiempo pero es la palabra que me es integra no integra también no es pues estamos inmersos en esa energía espiritual conexión estamos inmersos gracias y el otro propósito no solamente es integrar mis siete cuerpos en mi unidad ¿cierto? percibirme yo como un ser integrado en todos mis cuerpos pensamiento alma personalidad físico o sea todos esos cuerpos sino que el siguiente paso ¿cuál sería? una vez yo tengo integrado mis siete cuerpos es integrarme con el cuerpo ¿sí? o sea percibirme aquí como parte de esa gran energía omnipresente y creadora que es mi conexión con mi divinidad ¿sí? entonces esos son los dos propósitos que digamos nos permite visualizarnos como todo lo que les he traído de acá ¿cierto? que somos fractales que somos energía que hay yo sé que los físicos no les gusta escuchar esto y si me está escuchando algo físico está diciendo el entrelazamiento cuántico es una gran posibilidad de percibir que estamos conectados ¿cierto? de una forma u otra y eso es parte de lo que un todavía puede decirlo y afirmarles de la ciencia pero todos los que sabemos hablar del corazón sabemos que es estar conectados ¿cierto? con el otro con la otra con nuestro entorno un último propósito para que nos quede esta charla yo diría que la palabra sintonizar es la palabra clave ¿sabemos qué es sintonizar? ¿nos teníamos los radios viejitos? ¿cierto? nuevos radios frecuencia para que el radio absorba esa energía que viene en forma de onda y yo me sintonice con esa energía entonces ahorita no pensemos en los radios pensemos cada uno como una antena somos antenas soy capaz de recibir información y emitir información o sea que percibamos como antenas y eso es real o sea yo tendré campos que los otros perciben y también como antena puedo recibir información y campos de mi entorno entonces sintonizar es eso sintonicemos o sea montémonos en esa en esa onda por decir de alguna forma y montémonos allí para qué sintonicémonos con las leyes evolutivas o sea yo como alma y cuerpo humano tengo una evolución álmica ¿sí? pero esa evolución álmica no está aparte de la evolución de la tierra la evolución de la tierra no está aparte la evolución del sol o sea existe unas leyes evolutivas que comienzan en el ser humano si se quiere que se asocian con la evolución de la tierra se asocian con la evolución del sol el sol con la galaxia la galaxia con el mundo de galaxias y así nos extendemos hasta el universo o sea hay un plan universal y nosotros como seres humanos somos un pequeño mecanismo anclado de procesos universales en una dirección ¿cierto? yo como alma me anclo me sintonizo a la evolución del universo y también el universo pues está sintonizado a la evolución del alma ¿sí? entonces el sintonizar es vernos como parte de unos mecanismos evolutivos y lo que pase con mi evolución está convencionado con la evolución momentánea del planeta tierra ¿listo? y ahí por arriba muy bien entonces somos partes mecánicas digamoslo así engranajes de un gran proceso evolutivo universal sintonizar con los campos ¿qué significa que nosotros como antenas sintonicemos con los campos? pues que evidentemente y esto es científico o sea el corazón emite un campo magnético ¿sí? emite un campo magnético y así como esos imanes que pueden interaccionar entre dos imanes pues nosotros somos imanes que pueden interaccionar a una escala con otros imanes ¿cierto? entonces ahí sentimos un poco los que sabemos sentir esa atracción con el con la otra y con el otro ¿cierto? que uno dice como que no era la persona ¿cierto? que uno se siente atraída es muy posible que esa información esté allí en el campo magnético entonces tenemos un campo magnético la tierra tiene un campo magnético el sol tiene un campo magnético y en este momento hay unos institutos que se llaman HERMAS en Estados Unidos que estudian y esos estudios científicos de cómo nuestros campos magnéticos interaccionan con el campo magnético de la tierra e interaccionan directamente con el campo magnético con los campos ¿listo? sintonizar con los ciclos las mujeres que tenemos nuestro periodo ciclo de 28 días nos sintonizamos con eso o sea ese periodo nos determina en una vida del cuerpo femenino ¿cierto? entonces hay muchos procesos que intervienen con el ser humano en este caso muy digamos así sencillo desde el periodo natural de las mujeres quiero decir con ellos que somos mujeres sabemos perfectamente que implica sintonizarlos con esos 28 días a lo largo de nuestros primeros tantos años ¿cierto? aquí en términos generales ciclos ya vimos que es todo lo que se repite ¿cierto? aquí pues no necesariamente son ciclos cerrados sino que solamente son espirales que pueden estar ascendiendo aquí lo dicen puede jugar hacia arriba pero digamos estamos en ciclos la tierra tiene un ciclo alrededor del sol la luna tiene un ciclo alrededor de la tierra ¿cierto? entonces casi todo el sol tiene un ciclo alrededor del centro de la galaxia o sea todo eso que es evolutivo usualmente no es que terminó aquí y se fue en línea recta sino que usualmente son ciclos ¿cierto? entonces sintonizarnos con esos ciclos o sea preguntarnos en qué momento el sol tiene respecto al sol ¿cierto? y por qué está en un ciclo respecto al centro de la galaxia el sol después de haber pasado en 16.000 años lo que lo que redijeron los mayas en principio para el 2012 significaba que es que se cumplió un ciclo solar respecto al centro de la galaxia y digamos los mayas tenían ese conocimiento pero aquí no me quiero ir al detalle de ello sino que pues saber que somos parte de ciclos y no vernos como cosas sueltas que no están inmersas en este tipo de ciclos galácticos y pues solares y terrenales sintonizar con los otros y con las otras ¿cierto? es decir somos aquí tenemos una energía los campos magnéticos que salen del corazón y pues obviamente desde allí conecto y sintonizo me sintonizo desde el amor con los otros seres también puedo sintonizarme desde el pensamiento ¿cierto? y cuando tenemos pensamientos muy similares pues entendemos que también somos muy afines en pensamiento y también pues puede sintonizar con el otro y con la otra desde el pensamiento y pues finalmente pues sintonizar con la creación es decir sabernos como parte de la creación concebirnos y recordar que somos parte de una gran creación de un gran poder divino y pues la invitación obviamente es a sintonizar con con ello y muchas gracias por su siguiente otro día muchas gracias doctora Caterina estamos fascinados escuchándola vamos a leer una pregunta que hay en el chat entonces dice fascinante de Lucía Chávez fascinante exposición doctora Caterina nos tiene sin aliento pregunta para alguien con tu conocimiento y a la vez espiritualidad somos dioses viviendo una experiencia humana o somos humanos buscando ser dioses la primera definitivamente yo resueno personalmente personalmente Lucía gracias Lucía por esa por ese el ojo tan bonito es mutuamente para mí estar aquí poder compartiendo pues esto que me mueve actualmente en mi vida y pues de lo que tú defines que somos divinidad tener una experiencia humana y la información con la que yo personalmente resueno basándome en todo el conocimiento científico yo sé que eso es un poquito del se sale de lo que no es realidad en la respuesta de la ciencia pero no soy ciencia también soy un ser humano y me consigo como espiritual entonces para mí uniendo esas dos experiencias ciento por ciento que somos espíritus viviendo la vivencia una gracias Lucía déjole aquí a una a un sí una sí bueno pues aquí una 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 cuando hablas de las que hay así ven acércate aquí para que escuchemos la 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 5G espacios en los que la la población está super bombardeada con antenas 5G esas antenas 5G permiten ondas de miles de que causan daño a la la es es creencia o es es comprobar o si nos pudiera es de amas y listo muchas muchas gracias es una pregunta actual es una pregunta actual yo como científica pues también he indagado así que escucharon bien que las 5G que están allí ya inmersas en la sociedad y ya internas a la convivencia humana si es una creencia o si es la realidad de que esas ondas 5G en esa frecuencia particular que es el 5G nos hace digamos daño cierto eso es una respuesta que evidentemente hay poco dinero asociado para esas investigaciones porque evidentemente hay un interés comercial bastante alto en que eso se impone cierto entonces como las investigaciones normalmente se financian pues por los estados entonces digamos que hay poquitas investigaciones financiadas por los estados pues porque irían contra de una meta mercantil que significa 5G y pues que evidentemente la tecnología nos exige esa rapidez de lo que la 5G provee o sea que omitir la 5G es como decirle no y generar todo el proceso de tecnificación de lo que se llama el internet de las cosas de que todo esté monitoreado desde el internet cierto entonces quitar la 5G es para todo ese proceso digamos de evolución entre comillas de la civilización en donde todo está conectado a la que se llama el internet de las cosas entonces quitar las 5G es para ese proceso por eso las personas que de manera independiente investigan este tipo de afectaciones al tejido humano pues no les permiten salir a la luz yo pues como tengo afuera de la ciencia digamos lo que le conviene a la sociedad pues también tengo un poco de lecturas de estos investigadores independientes y pues hay unas investigaciones a las que han podido llegar esos investigadores que el 5G por la frecuencia que tienen va directamente a afectar la parte de nuestras constituyentes del agua y pues prácticamente es afectar bastante rápido pues todo el equilibrio orgánico que nosotros tenemos es decir yo no puedo decirte que si es lo que te puedo decir es que si hay estudios independientes que quieren demostrar que el 5G actúa y afecta más fuerte que lo que afecta las otras zonas que no son 5G sin embargo estas investigaciones no es muy fácil de que salgan a la luz mi recomendación es lo que yo hago pues donde yo me muevo en mi casa por más de que yo no tenga 5G yo desconecto todas las noches el wifi o sea todas estas lo que se llama el smog electromagnético eso sí dejémoslo todo aislado en nuestros organismos la 5G es algo para tener cuidado y ese 5G si se impone si tendría una afectación más importante de lo que tiene la 4G pero cualquier cosa pues si te interesa voy a mirar qué artículos tendría por allí y los podría compartir pues para que están en estudio y pues obviamente hay unas confirmaciones de que sea afectación como las que tienen las otras otras que son de otras reconocidas y lo pagan muy bien y lo pagan mucho bien pues en los territorios activados se admiten les hacen contratos por 10 años 10 años porque está mencionado un obrero de que va a percibir un ingreso que nunca en su vida se va a tener no sé cuánto 30 50 mil pesos mensuales por 10 años o reina la nación y ni siquiera revisa el contenido del contrato mi creencia personal es que tenemos que ser como un guay paraguay clandestinamente trastones clandestinamente y llevarlos a nuestra carrera mi creencia personal perdón queremos Sara Catherine si si quieres con nosotros y después presenciales porque hay muchas preguntas que nos van a quedar allí por cuestiones de tiempo y ya tenemos una mesa redonda con varios invitados para empezar a las 5 los dos si nos quedamos con este compromiso las gracias gracias a todos de pronto cinco minutos que se estiren se levanten y vamos a organizar para la mesa redonda las preguntas están en el chat y si también se va a compartir la información y organizarlas en el documento que nos se va a compartir con tres días de no no chó de la travesera no no si no no si no si Gracias. Continuar en esta sala, quédense, continuamos con la mesa redonda.